Le di en regalo a Anita Es un luchador mexicano La plataforma de TikTok Ha sido una de las redes sociales Más importantes A la hora de que un video Se vuelva viral En esta ocasión Un TikTok compartió el momento En el que se le acercó a la cantante Anita Famosa por su canción Envolver Que cuenta con más de 199 millones de reproducciones El joven quiso tener un detalle Con la artista Y le regaló un luchador mexicano A lo que la cantante le dijo ¿Qué hago con esto? Bien regalo a Anita Es un luchador mexicano ¿Y qué hago con esto? Es un juguetito para que lo tengas Y que sea buena suerte Ok, se me da buena suerte hoy No, te va a dar muy buena suerte Gracias Anita Muchos usuarios comentaron Que se mostró muy arrogante Y que probablemente desechó ese regalo Ya que en el video se observa Que le restó importancia Al detalle Que tuvo el joven tiktoker con ella En la actualidad El video cuenta con más de 5 millones de reproducciones Y más de medio millón de likes Y más de medio millón de likes Y más de medio millón de likes Y más de medio millón de likes